El juego de cartas coleccionables Pokémon es un juego de cartas divertido y estratégico, en el que se usan cartas coleccionables Pokémon para combatir contra tu familia y amigos. ¿Quieres aprender a jugarlo? Empecemos. Esta es una carta de un Pokémon básico. Todas las cartas de Pokémon muestran su nombre, fase de evolución, tipo IPS, que es la cantidad de daño que puedes recibir antes de quedar fuera de combate. Pikachu es un Pokémon básico de tipo rayo y tiene 60 PS. Aquí tienes otra carta de Pokémon. Eevee es un Pokémon incoloro con 60 PS. Eevee también es un Pokémon básico. Los Pokémon tienen muchos ataques diferentes. Aquí se ven los ataques de un Pokémon y el daño que causan. La mayoría de las veces, los Pokémon no pueden atacar si no tienen cartas de energía unidas a ellos. Pikachu necesita una energía rayo para poder usar su ataque cola férrea. Fíjate también en el símbolo de energía incolora. Este símbolo significa que puedes usar cualquier tipo de energía para cubrir el costo del ataque. Como el ataque roer de Eevee tiene un símbolo de energía incolora, puedes usar cualquier tipo de energía para atacar. Muchos ataques requieren más de una energía, e incluso de múltiples tipos. Cuando estés jugando, recuerda que solo puedes unir una carta de energía por turno. Ahora que Pikachu tiene unida una energía rayo, puede atacar. En JSS Pokémon, tus Pokémon se enfrentan a los Pokémon de tu rival para conseguir cartas de premio. El primer jugador que consiga sus seis cartas de premio, o que deje fuera de combate a todos los Pokémon en juego de su rival, gana la partida. Sigamos con este combate. Parece que Pikachu está preparado para atacar con cola férrea. Asegúrate de leer y seguir las instrucciones de los ataques de tus Pokémon. Para usar cola férrea, debes lanzar una moneda hasta que salga Cruz. Este ataque hace 20 puntos de daño por cada cara. Cola férrea hace 20 puntos de daño a Eevee. Los contadores de daño se usan para mostrar cuántos puntos de daño ha recibido un Pokémon. Un contador de daño equivale a 10 puntos de daño. Eevee ya tiene un contador de daño, lo que significa que ha recibido 10 puntos de daño. Añadamos dos contadores de daño más por los 20 puntos de daño que ha recibido del ataque cola férrea de Pikachu.